Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba y ya se que te va a gustar, si Zumba, yo lo puedo hacer con la Zumba, yo lo puedo hacer con la Zumba Zumba, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba Zumba, 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 Zumba Zumba No sé por qué esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué la llevo tan dentro? Baila conmigo ya, y tú vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, tú le pones de otra Zumba, donde confeció la Zumba Zumba, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba It's going out, I'm yelling Zumba, you better move, you better dance Let's make a night, you won't remember, I'll be the one, you won't forget It's the bigger they are, the harder they fall, these biggity boys are diggity dogs I have them like Mila Cyrus clothes on, twerking on their ross and thorns Zumba, face down, boot it up, Zumba, that's the way we like it Zumba, Zumba, I'm sicker than an oil spill, she say she won't, but I bet she will Zumba, Zumba, round and round, ending the night is going down Zumba, 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 Zumba Baila para emocionar Tengo confianza y pienso que no sé 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 Brasil, soy brasileira El sol se pone al fin de su Brasil, soy brasileira El sol se pone al sombra o samba Requebra o congingado, ia, ia E vou vencendo o samba Requebra o congingado, ia, ia Quebra, requebra, samba Samba, auê 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 Quiero una lanza Quiero una lanza Quiero una lanza